¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Soy Marcos Coria y hoy que va a ser un análisis que ya lo he hecho en otras oportunidades y donde he hablado un poco de la degradación del actual sistema y específicamente de la degradación del sistema político, económico, social argentino. Está bien, no son muy buenas noticias, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Así como en algún momento hemos criticado algunos de los factores o hemos dicho cuáles son los factores que han llevado a esta degradación, vamos a ver cómo la prensa, la prensa argentina, la prensa escrita, la prensa radial, la prensa televisiva, es parte de toda esta cuestión, es decir, de la decadencia actual que tiene y siempre sabemos que un sistema, cuanto va a caer cuando está terminando, siempre entra en decadencia y naturaliza algunas cuestiones que no son naturales en el juego democrático, es decir, en cuanto al planteo de ciertas reglas y normas y se empiezan a naturalizar ciertas cuestiones que no son para nada naturales. Bueno, acá voy a poner, está la imagen de Florencia Arieto, dice Berni es la estrategia de Cristina para ganar las próximas elecciones. Aquí vemos cómo una supuesta opositora nos habla de que existe una estrategia allá de Cristina para que Berni, Super Berni, sea el próximo candidato. No existe, es decir, no hay una discusión en los medios sobre si va a haber una contienda, es decir, interna dentro de los partidos políticos para poder dirimir quiénes van a ser los candidatos, sino que se naturaliza esta forma de política de lo que yo denomino amigocracia y a la cual le va como le va evidentemente porque justamente los factores o los pilares más importantes de la democracia, que son no solamente el factor económico, la industria, también los políticos, la parte más importante que tiene como sostén a este sistema en cuanto a la opinión publicada, que son los medios de comunicación, son todos socios y amigos entre sí. Entonces esto se transforma en una amigocracia y empezamos a naturalizar algo que no se puede naturalizar. Incluso el país más importante del mundo, los Estados Unidos de América, tiene sus elecciones primarias donde los partidos políticos, los demócratas y los republicanos, eligen a sus propios candidatos dentro del partido. En Argentina esto no existe y por lo tanto, bueno, los resultados están a la vista, queridos amigos. Otra cosa muy, podríamos decirlo de color, es el cruce, supuesto cruce, fuerte cruce, dice este diario también, acá lo ponemos, entre Bonelli y las críticas a Fernández, no lo mires más. Bueno, esta cuestión que tiene que ver con el blooper que ha cometido primero el ministro de Economía, ahora el jefe de Gabinete, pero esto es algo que ya está predestinado como una forma de que los argentinos hablemos de cosas que no son importantes, es decir, discutamos sobre cómo va a decir el ministro de Economía que esto va a ser Sarasa, o no. Bueno, en fin, y luego sale el ministro, el jefe de Gabinete, el joven Cafiero, que es, como le decíamos, es de una, en este caso vendría a ser una familiocracia, familia-cracia, familia-cracia, vamos a ponerle, porque claro, su abuelo, su tío, su tatarabuelo, su nieto, sus hijos también, aunque no creo, pertenecerán a esa casta política de la familiocracia argentina, es decir, a donde, bueno, no hay elecciones internas, creo que quizás este joven que es jefe de Gabinete, tenga, sí, tenga la experiencia de su abuelo, que perdió con Carlos Menem en algún momento una interna, y se le truncó esa idea de ser presidente de Argentina, y era justamente porque existía una primaria, como existe en los Estados Unidos, cuando los demócratas y los republicanos, en el caso de Joe Biden, actualmente candidato por los demócratas, y Donald Trump por la candidatura para los republicanos. Después se puede criticar y se puede decir que hay corrupción, que hay cuestiones que nos cierran, pero lo primero es lo primero, y hay que empezar respetando las reglas de la democracia, es decir, las normas que implican este juego, para poder al menos, tener un punto de partida de legitimidad. Acá les dejo un video donde hablo justamente de cuál es la legitimidad que tienen los gobernantes, tanto los oficialistas como los opositores, de haber llegado al poder, sin siquiera haber celebrado una primaria, pero en fin, se los dejo ahí en el video para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Por otra parte, tenemos otro titular más, empresas argentinas quedaron en la mira de Estados Unidos por operaciones millonarias. Bueno, esto es algo que en realidad sucede en todos lados, en todos lados, son cuestiones que el actual sistema tiene un problema gravísimo de corrupción, y no son solamente las compañías argentinas, ni las bolsas argentinas. Todos sabemos, estos últimos días, se han generado algunos, o han salido, o han surgido algunos pequeños papers donde se habla de negociaciones totalmente cuestionables por parte de los bancos, con algunos personajes ilustres de la delincuencia. En fin, por otra parte, dice Jorge Asís, dejen fracasar a Alberto como se lo dejó fracasar a Macri. Y es verdad, lo que pasa es que dejarlo fracasar a Alberto como fracasó Macri, como fracasó Cristina, como fracasaron tantos otros, implica que los jóvenes argentinos no tengan un futuro, y entonces no nos podemos permitir los argentinos dejarlo panchamente o libremente que esto suceda. Los argentinos tenemos una responsabilidad, hay en otro video que lo he puesto también en YouTube, en el cual hablo de la responsabilidad de la clase media argentina, esa clase media que se ha desentendido de la política porque se creyó un discurso que justamente partió de los medios de comunicación, y se la creyeron, dejaron a la política en manos de personas incapaces, y tenemos los resultados que tenemos en la República Argentina. En otra parte de este pequeño video que voy a hacer hoy, nos habla de la lucha, de la pelea que tienen habitualmente, los ineficaces gobiernos de Latinoamérica, respecto de las acusaciones que tienen Argentina y Bolivia, ese cruce que después el presidente se pelea con Suecia, imagínense con Uruguay, como si no tuviéramos problemas internamente, se dedican a pelearse, pero esto hace justamente a la ineficacia de la política argentina que torna absolutamente todo ineficaz, la economía, las cuestiones sociales, y así sucesivamente. En fin amigos, este es un pequeño análisis, tres puntos que hemos tocado, que bueno, hacen a la realidad del momento, y que esperemos no se continúen sucediendo, porque la realidad es bastante preocupante para algunas personas. Ya saben, soy Marcos Coria, estoy en todas las redes sociales, como siempre les digo, Twitter, Instagram, Facebook, y les dejo un fuerte abrazo, espero que hayan pasado un lindo momento, y nos vemos en el próximo video. Chau.